Esta mañana el alcalde de la provincia de Picota en entrevista dijo que viene realizando gestiones para el problema de agua potable, por lo que se reunirá con encargados de EMAPA para visitar el reservorio. Por otro lado, el alcalde nos comentó que este reservorio no tiene la capacidad suficiente para la distribución de este líquido elemento a toda la población, ya que en tiempos de lluvias el agua es turbio y no llega claro a las viviendas por el problema que aqueja. Es un problema de no fácil solucionar, teniendo en cuenta que hemos encontrado un proyecto paralizado que supuestamente debía de haber beneficiado a toda la población de Picota, gran parte de la provincia, en la cual le incluyo a muchos distritos, ya que este ha sido un proyecto que se pensaba que podría beneficiar a muchos de ellos. Y entonces hoy en día está paralizado, está parada esa obra, estamos en pleno proceso de liquidación, a partir de ahí vamos a hacer lo que es el cierre de obra y a partir de ahí también tenemos otro caso que vamos a empezar a trabajar y a lo que es el peritaje en sí, para ya de una vez por todas. Es un requisito que hoy en día nos está pidiendo saneamiento y vivienda, o vivienda y saneamiento, para empezar a trabajar y a lo que sería la segunda o el, como le llaman este, el saldo de obra. Queremos trabajarlo, pero ya este viaje ya enfocando en que nosotros queremos así beneficiar a toda esa población que no ha sido considerada en la primera etapa, es decir, va a ser un proyecto bastante ambicioso en el cual nosotros estamos emprendidos a realizar y entonces esperamos que dentro de los próximos meses se podamos tener algo concreto. Con respecto a lo que es el agua de hoy en día, volviendo al tema de la pregunta que me hiciste, estamos en conversación con los del mapa, no podemos hacer las mejoramientos que no tengamos, digamos en este caso, la liquidación. Entonces, con esta liquidación también nos va a permitir de alguna manera ver si se puede o no se puede, en este caso, recibir, digamos en parte, digamos esa obra que ha sido ejecutada por la empresa que estaba a cargo de la construcción de las instalaciones de agua y desagüe aquí en Picón. Entonces, vamos a analizar todo esto, todavía estamos en veremos y hemos tenido un primer acercamiento hacia vivienda y saneamiento, o hacia el mapa, así como también a vivienda y saneamiento, en este caso a Lima, que viaja la semana pasada que he estado ahí. Entonces, hay el interés por parte de ellos de venir para apoyarnos en el tema de la elaboración del expediente. Señor alcalde, ¿se va a dar solución a este problema que es fundamental, el líquido elemento que es el agua? No, de eso se trata, para eso estamos trabajando, pensando que tenemos que dar solución. Lo que podríamos solucionar de hoy para mañana sería engañarles. Vamos a tener que esperar un tiempo, no muy lejano, para dar inicio mediante la mejora, en este caso con el mapa. Pero la otra parte sí va a durar por lo menos un año. Un año más o menos. Señor alcalde, ¿qué decide a la población con el tema de relación al tema del agua? ¿Cómo? ¿Qué decide a la población con el tema del agua? Lo único que decirle es que nosotros también, tan al igual que los mismos amigos de la población de Pijota, estamos nosotros como autoridad, estamos bastante preocupados en el afán de dar solución a la brevedad posible. En ese sentido, les pido, es digamos un poco de comprensión. Es cierto, nosotros somos una gestión nueva por el hecho de hacerlo. Y preocupados por dar solución a este problema, estamos ya trabajando desde hace mucho tiempo, porque apenas nosotros hemos tenido ya los resultados, digamos, probables hacia nosotros, hemos empezado a caminar dialogando con los demás y viendo de qué manera podríamos solucionar a la brevedad posible. Señor alcalde, ¿cuántas veces, cuántos días a la semana se viene dando el tema del agua? Se está dando de todos los días. De todos los días. De todos los días, solo que se está dando, digamos... Con limitaciones. Limitado, digamos, puede a veces una hora, dos horas diarias. Así como hay muchos sectores que aún no están llegando como debe ser. Y entonces se debe a la poca capacidad, digamos, de... En este caso, como les digo, la planta de tratamiento de agua no tiene la capacidad suficiente para beneficiar a toda la población. Es decir, el agua de... Para aclarar el agua. Usted tiene conocimiento que acá el río Ayaga, a veces en época de invierno, viene bastante turbio. Entonces, cuando viene con mucha turbidez el agua, es lo que tenemos mayormente ese problema. Después, cuando es en época de... Se aclara el agua, o en épocas de merma, como se dice, el agua normal casi... Tiene el agua a veces hasta en dos turnos, dos horas en la mañana, dos horas en la tarde. Pero mayormente lo que sufrimos es en época de invierno. Por la poca capacidad, digamos, de la planta de tratamiento. ¡Gracias!